Hay días, de días, en que más pesado seas esta Sin compañía, pienso y te siento Y esperanzo que tal vez estés en algún lugar afuera Tú eres el ángel que en sus alas trae el aire que me falta Mi karma es la calma con que tardas en llegar hasta mí Donde quiera que estés, escucha mi llamado Rescátame, sácame de esta escena Rescátame, si por mí vale la pena correr el riesgo Por lo poco que te ofrezco Rescátame, ven y trae la clave Rescátame, que me lleve hasta la llave de tu estancia Donde duerme mi esperanza Donde quiera que estés, escucha mi llamado Y por favor, rescátame Rescátame, sácame de esta escena Si por mí vale la pena correr el riesgo Por lo poco que te ofrezco Ven y trae la llave Rescátame, que me lleve hasta la clave de tu estancia Donde duerme mi esperanza Donde quiera que estés, escucha mi llamado Por favor, rescátame Rescátame, rescátame Rescátame, rescátame Rescátame, rescátame 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 Rescátame